Yo soy costeño y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Recibamos con un fuerte aplauso a los alumnos de segundo grado, quienes nos delitarán con los zonas y bailes de Punatepa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.